hola qué tal me da mucho gusto saludarte mi nombre es anamaría y como lo había comentado en otro vídeo hoy empiezo una nueva serie que se llama los imperdonables en recursos humanos esta serie me gusta mucho porque de manera personal quiero ayudar a las áreas de recursos humanos a que siempre tengan todo en orden tengan una profesionalización mayor para que ustedes es algo súper importante dentro de la organización puedan enfocar muy bien su tiempo en el desarrollo del talento y en hacer sus procesos cada vez más eficientes esta serie de imperdonables de contratación va a abordar nueve diferentes video tips en cada una de las secciones de este proceso y lo que busco es también despertar en ti acciones de que si identificas algo que no estés haciendo pues simplemente tomes acción si tienes duda me escribas y comiences a implementar mejoras que te ayuden a tener un departamento de recursos humanos de excelencia el primer imperdonable que toda área de contratación debe de tener es una solicitud de vacantes es decir todo departamento de reclutamiento tiene que incluir de manera formal un procedimiento en un formato físico electrónico o en un sistema donde cualquier persona que pueda hacerlo de manera formal se dirija a través de una solicitud de vacante contigo poniendo todos los datos que se requieren para que tú puedas hacer tu trabajo de manera eficiente yo la verdad son muy soy muy empática con el área de recursos humanos y sé que hacen todo lo que pueden en este tema de reclutamiento pero muchas veces cuando la información no viene completa ahora sí que como decimos acá en méxico te cuelgas el chango y empiezas a trabajar con muy poca información y esto pues luego da poca efectividad en los resultados si tú quieres ser muy eficiente y recortar el tiempo de búsqueda de personas lo primero que tú tienes que cuidar es la entrada y la entrada de este proceso es que la solicitud de vacantes siempre venga completamente llena si tú de repente recibes una vacante una solicitud de vacante que no venga con la información y comienzas a trabajarla es tu responsabilidad muchas veces por cultura acá en latinoamérica y en méxico lo que hacemos es recibirla para no tener problemas con la persona que te la está dando incompleta pero la realidad es que esto no beneficia a la organización es un imperdonable el tener una solicitud de vacantes 100% llenada porque lo que va a hacer es poner en orden todos los procesos de tu organización y tú puedes te sugiero hacer una reunión con todos los gerentes coordinadores jefaturas que te soliciten personal y puedes tener una reunión ágil de una hora donde le comentes la importancia de por qué debe de venir llena una solicitud de vacantes les expliques cada uno de los campos para que no haya dudas y también es muy importante que implementes tus políticas internas una muy buena que no debe de faltar es que si no viene la información completamente llena tú no vas a poder empezar a trabajar esa vacante esa esa solicitud se regresa hasta que venga la información completa debo serte bien honesta las primeras semanas van a ser las más difíciles porque estamos disciplinando a la organización pero conforme pasan los días la gente se va a alinear y vas a ver que en un corto tiempo de dos tres semanas la gente te va a enviar la información correcta porque ya aprendió entonces aquí el punto primera recomendación es revisa si hoy tienes un formato de solicitud de vacantes si no lo tienes por favor elabóralo y si de plano no se te ocurre cómo hacer un formato de solicitud de vacantes escríbeme y yo con gusto te compartiré un formato genérico que tú puedas implementar en tu organización una vez que ya tienes el formato lo que viene es comunicar a todas las personas que forman parte de este proceso e indicarles cómo se llena cuál va a ser el proceso de recepción de parte tuya y ya de ahí comenzar a trabajar esto realmente te va a ayudar muchísimo porque como decía eduard deming si tú cuidas las entradas vas a poder tener resultados mejores te deseo mucho éxito nos vemos pronto y sigue viendo toda la serie de imperdonables gracias bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres puedes compartirlo en tus redes sociales y y y y y y y y Gracias.